La clave del Evangelio La venida de Jesucristo no es para unos pocos privilegiados, no es sólo para los que esperaban al Mesías en tiempos de la venida de Jesús a esta tierra en carne mortal, y tampoco es hoy simplemente para aquellos que lo esperamos con nombres y apellidos, sino que realmente Jesucristo quiere venir al mundo entero, a encontrarse con cada hombre, con cada mujer, con cada persona de cada civilización, de cada lengua, raza, religión. La promesa de la salvación es para todos. Y la misión de la Iglesia es realmente que a todos les llegue este anuncio. Esa es nuestra misión como cristianos, extender esta buena noticia de que Dios en persona ha venido a salvarnos a todos los hombres. Y es algo que no podemos olvidar, que nuestra misión es la de anunciar el Evangelio, ir y proclamar el Evangelio a toda la creación. Y mirad, además, junto con esta frase y este recuerdo, y este deseo de que realmente toda la humanidad espere de una manera consciente a Jesucristo, hemos escuchado en la primera lectura las consecuencias de la venida de Jesús, que es el Príncipe de la Paz. Vivimos en tiempos convulsos a nivel mundial, seguramente como han sido todos los tiempos. Vivimos en tiempos donde vemos la oscuridad de la guerra. Y el Señor dice, al final de los días, en los días futuros, estará firme el monte de la casa del Señor. Vendrán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos, subamos al monte del Señor. Y decía esta frase, de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaveras. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Bueno, hay otro momento en el Antiguo Testamento donde el Señor dice a su pueblo, haced espadas de los arados y haced lanzas de las podaderas. Y ahora lo dice al revés. ¿Qué está diciendo? Pues que los tiempos de guerra tienen un punto y final. Que con la venida del Señor a la tierra, y nosotros los cristianos, levantando la mirada hacia el horizonte, entendemos que habla de su segunda venida, habrá paz. El mal no tendrá más poder. Habrá paz en el mundo y habrá paz en la vida de cada hombre. Que también en nosotros este combate de la fe que cada día libramos, esta lucha por ser fieles al Señor, por acoger su palabra, por vivir en rectitud en medio de esta generación que no quiere seguir al Señor. Que también tendrá un punto y final. Es una palabra de ánimo. Oye, lucha que tras un breve padecer, el Señor os afianzará, os restablecerá, os robustecerá. Si a veces la vida se te hace bola, como dicen ahora, si a veces se te hace pesado, si a veces piensas que no puedes seguir luchando, el Señor te dice, tranquilo, un poco más. Y hoy te doy las fuerzas. Que esto no es eternamente. Que llegará el día de tu descanso. Ya sea con tu muerte, aquí en la tierra, y el encuentro con Cristo, esta venida personal de Jesucristo, que cada uno vamos a vivir y este encuentro personal con Él después de nuestra muerte. Pero también habrá un momento donde será para todos. Dice San Pablo, el último enemigo en ser destruido será la muerte. Cristo tiene que reinar hasta que Dios ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Es una promesa que nos abre la esperanza. El mal tiene los días contados. Nuestro estar en guerra contra el mal, por tanto, también tiene los días contados. Permanezcamos en pie. Permanezcamos en el buen combate de la fe. Sigamos corriendo a la carrera que nos toca sin desfallecer. El Señor nos da los auxilios que necesitamos. Y además, hay un horizonte. Y es este horizonte de paz, de justicia, de plenitud, donde Dios será todo en todos. Gracias. 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 Gracias.